Música Conversamos con la doctora Olga Vega, cirujana y miembro del equipo de la clínica de hernias y rehabilitación de la pared abdominal de la clínica bíblica. Muchísimas gracias, doctora. Buenas, con mucho gusto. Doctora, ¿en qué casos, hablando de embarazo, cesárea y hernias, se puede favorecer la aparición de hernias? En el caso de las pacientes embarazadas, se favorece la aparición sobre todo de hernias umbilicales. El aumento del abdomen hace presión sobre un orificio natural, que es el ombligo, es un orificio débil y entonces ahí es donde frecuentemente aparecen malas hernias. Hay otra condición que es bastante frecuente después del embarazo, que es la diastasia de músculos rectos, separación de ambos músculos rectos por arriba del ombligo y esta da la sensación de una hernia, sin embargo no es hernia. Esas son las dos condiciones más frecuentes después del embarazo. ¿Qué tipo de cesáreas favorecería aún más la aparición de hernias? Toda cirugía de emergencia tiene más riesgo de desarrollar una hernia. Cuando una cesárea se hace de emergencia no electiva, podría tener más riesgo de desarrollar una hernia. También el tipo de incisión o de herida que yo haga. Entonces, por ejemplo, si hago una herida por encima del pubes o que llamamos fanestil, que hacen los ginecólogos, este tipo de herida tiene menos posibilidad de desarrollar una hernia. Pero la herida que es en la línea media por debajo del ombligo tiene más probabilidad de desarrollar una hernia. ¿Qué otras cirugías podrían también propiciar o favorecer las hernias? Todo lo que me vaya a dañar la anatomía normal de mi pared abdominal me va a predisponer a hernias. Se ha hablado que más o menos un 13 a 25% de los pacientes que se les hace cirugía se les puede hacer una hernia. Incluso en las cirugías, que es lo más frecuente que está ahorita la cirugía laparoscópica, que son orificios de menos de un centímetro o hasta de un centímetro, en esos sitios tan pequeños se ha descrito la aparición de hernias entre un 5 y un 13%. Con más razón las cirugías de emergencia, un paciente de apéndice hay que operarlo en el momento en que llega. Tengo obesidad o no tengo obesidad, tengo que operarlo. Entonces las cirugías de emergencia tienen más riesgo de desarrollar hernias. Hasta un 25%, de 25 a 35% es un porcentaje muy alto, pueden desarrollar hernias después de una cirugía de emergencia. Y en apéndice también se puede, sobre todo cuando se hace una cirugía abierta. Doctora, sé que muchas mujeres se estarán preguntando, después del embarazo, quedan estrías, queda flacidez, en qué casos ameritaría una cirugía. Es muy importante que la paciente después de un parto, ya sea cesárea o sea vaginal, valorar esa pared abdominal. Y las decisiones que tomemos con respecto a esta pared abdominal, vamos a dejar pasar por lo menos 12 meses. La pared abdominal tiene que volver otra vez a su estado normal. Una vez que ha pasado este periodo, valoramos y vemos si quedó un área umbilical, si hay mucha flacidez. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora.